Hola amigos, ¿cómo están? En este TutuExpress vamos a hacer esta figurita 3D de Dumbo. Necesitamos solamente el imprimible que pueden descargar en la descripción del video, tijeras, cúter y pegamento. ¿Qué? ¿Creen que es muy fácil, verdad? Pues tiene su chiste. Aquí vamos. Primero vamos a cortar todas las piezas con unas tijeras o con un cúter. Enseguida, con un punzón, disculpe pero olvidé mencionarlo al inicio, vamos a marcar los dobleces, los cuales están indicados con una línea discontinua. Dobla todas las pestañas hacia adentro. Y cuando llegues a la trompa, dóblala hacia afuera, junto con las caras adyacentes. De igual manera, dobla hacia afuera las 4 piezas del cuello de Dumbo. Dobla las orejas en forma de mariposa, es decir, por la mitad, y las pestañas dóblalas hacia afuera. Haz lo mismo con las patitas. Para pegar todo, comienza con las pestañas que tienen la letra A, luego las B y así sucesivamente. Hazlo con cuidado para no manchar de pegamento tu figura. Al final te quedarán dos piezas, las cuales tienes que embonar con cuidado para formar a Dumbo. Ay, mírenlo, ¿a poco no está adorable? Como pueden ver aquí amigos, regándola como siempre, quise darle un mejor acabado a los bordes con marcador negro y tras que se me fue la mano, que no les vaya a pasar a ustedes. No olvide su gorrito. Espero que les haya gustado mucho esta idea super express, díganme si les gusta esta sección, si quieren más tutoriales express y sobre todo qué les gustaría ver. Yo soy Samuel Kuhn y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!